... Supongo que no hay problema que yo la cargue, ¿verdad que no? Ay, es que es tan linda que no me aguanto Pero esta niña no se parece ni nada a ti Mauricio, esto me está poniendo cada vez más nerviosa, por favor, hay que hacer algo ¿Pero qué, tienes algún presentimiento o qué? No sé, Mauricio, pero esa petición de Carlota cada vez me gusta menos, ¿no me gusta? Juana, ya me contagiaste tu nerviosismo, ¿ah? Esas no son cosas de Carlota, es verdad Querer ver a un bebé, no, no, no ¿Viste? Y entonces, a ver si le vas a algo, Mariana... No, no, yo voy a ir a la sala, yo voy a ir a la sala No, pero ya voy, ¿y si te ves? Tendré cuidado, Juana, pero... De todas maneras, ahí está Alejandro y Luz Marina, ellos no van a dejar que Carlota las ganas a la niña Pero yo prefiero estar allí, con todo esto que me estás diciendo Ay, qué nerviosito, me gusta Ya, pues, quédate tranquilita, ¿sí? Ya yo vuelvo Es que en nada Ni en el color de la piel Ni en los ojos Es que no se parecía a ti, hay nada Porque salió igualito a su papá ¿Verdad, Lucía? Sí, sí, claro A su papá Juana, ¿qué desea? Es mi chofer Esta niña Carlota, estoy a su disposición Volvamos ya Yo todavía no entiendo cómo tú, Alejandro Pudiste negarme la presencia de un niño recién nacido en esta casa Cuando supuestamente esta, que es la de Lucía Es tan importante para ustedes dos Soy más distraído de lo que imaginas Permíteme a la bebé Carlota, por favor Vámonos, Camacho Sí Bueno, entonces me voy Gracias Y de verdad, Armando, que yo deseo que te sigas divirtiendo mucho Ah, no, ganas no me faltan Claro, yo dificulto que me pueda divertir tanto como tú y el hippie happy Ay, tan bonito Chao ¿Qué pasó, Boeta? Lo que me miras así Bueno, bueno, me parece que está un poco ácido Sí Bueno, será En lo que sí no cabe duda es en que Enriqueta no está lo bien que debería estar Porque recién arrejuntada con el hippie happy ese, tú sabes, de luna de miel No, no, Enriqueta no tiene ni la cara ni el ánimo de una mujer en esa situación Y no me dirás que sí Mmm, no sé No, chico, la crisis marital de Enriqueta es tan evidente Que yo me atrevo a apostar, conociéndola como la conozco, que ya se cansó del marginal ese Eh, tú me vas a disculpar, Armando, pero a mí me parece que tú estás respirando por la herida No hayas como desacreditada, Manolito Chico, tú no estarás hablando en serio Mira, ese marginal, como tú dices, es un tipo bien, 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 bien buena nota Y no solamente él, sino su familia también Bueno, será buena nota, pero yo sostengo que ese tipo no va para el baile Bueno, el resultado es que tú eres el rey muerto y el otro es el rey puesto Bien bueno, ¿no? Mamadera de gallo, ¿no? Mira, ¿y me puedes decir a qué se debe ese cambio de ánimo? Bueno, resulta que anoche yo simplemente despejé una gran duda que yo tenía Ah, sí, ¿y cómo que sería? ¿Qué pasó? Eh, tú sabes que, bueno, yo pensaba que lo de la bala no solamente me había atrofiado mis piernas Sino, sino también otras partes, ¿no? Tú, 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 tú me entiendes Ah, sí, 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 te entiendo, te entiendo Bueno, entonces resulta que yo anoche descubrí que no estaba muerto Simplemente estaba descansando No puede ser Ay, chiquitita, tu mamá se está jalando de los pelos por usted Nos quedamos muy nerviosos de que ustedes salieron con la bebé Bueno, se entiende porque Carlota se ha convertido en un ser extrañísimo Para mí que ella está mal del coco es lo que es, más nada Bueno, los celos vuelven locos a cualquiera, ¿no? A mí me da la impresión de que ella está obsesionada contigo, Mauricio Es que la gente que no sabe perder nunca acepta la derrota Pero tú, tú le viste algo, o sea, no... Ay, no sé, Juana, no sé qué es, pero yo no lo puedo precisar Es que su interés en la bebé... Por la bebé, ¿qué, qué? Es que, no sé, ella veía a la bebé como queriendo encontrar en la niña la respuesta de algo que no sé Perdóneme usted y discúlpeme la pregunta, niña Carlota ¿Por qué esa carita tan triste? ¿De verdad lo quieres saber? Si no me lo toma mal, mi niña Lo que me pasa es que... Esa niña que me viste cargar allá en la casa Es la hija de Juana y de Mauricio Yo conozco a Carlota Eso fue que dedujo que la bebé es mía y... Y trató de encontrarle un parecido... No, sí, no lo dudo Pero, ¿cómo iba a saber eso, Mauricio? Si ella ni siquiera está segura de que usted está escondido aquí Pero es que le falta esto para confirmarlo, Luz Marina Esto, ella vio a mi mamá y a Salvador aquí Y, bueno, me imagino que... Que ella debe creer que yo estoy cerca, pues Juana, tu mamá, qué vergüenza ¿Qué? Tu mamá anoche me dijo que te diera un mensaje Y a mí se me pasó dártelo, perdóname Ella dice que es lo que te anda buscando Que necesita verte Ay, mi mamá Ay, Mauricio, por favor, déjame ver a tu mamá Esto es una exageración Esto va a ser así todos los días Que uno come, come y come y no se acaba Es por el frío, Ana María Y la gente prefiere desayunar fuerte Ojalá el amor fuera así, ¿no? Que uno come, come y come y no se acaba El amor es así Bueno, eso es una frase hecha La verdad es que yo pienso que... El amor no existe ¿Ah, no? ¿Y eso? Hay un graffiti cerca de la comisaría que dice... El amor no existe Hay que hacerlo ¿Para dónde quieres agarrar tú conversando sobre esto? ¿Me quieres hacer favor de decime? Lo que pasa es que yo pienso que la gente pierde mucho tiempo esperando En realidad, el amor no existe Hay que hacerlo Cultivarlo Alimentarlo El amor no viene solo a mí ¿Por qué tú me dices eso a mí? Porque el otro día cuando salíamos para acá Estábamos en mi oficina Nos estábamos acercando Tanto que Casi Casi que pasó algo ¿Qué sentías en ese momento, Ana Mariana? Mira a tu papá, Mariana Lo estás viendo bien, ¿verdad? Él cree que nosotros nos vamos a comer el cuento de que él está tranquilísimo Que él no está preocupado para nada Pero tú estás viendo eso que hace así con la cabeza Es que está muy preocupado Muy preocupado Entonces, ¿qué pasó? ¿No lo vas a decir o tengo que sacar la caña de pescar? No podemos quedarnos mucho tiempo más en esta casa, bueno Ana María, ¿no me vas a responder? Es que, pero que si Que si casi pasó en tu oficina Que casi pasó, pero no pasó A mí se me olvidó esto, yo no me acuerdo Pero se te olvidó, Ana María Pero si no pasa un segundo en que yo dejé de acordarme Que ese día casi Casi nos besamos Yo no me acuerdo de eso ¿En serio? Ay, Ana Si tú sabes que en el fondo el hombre te gusta Pero es que contigo todo sería en serio ¿Será eso lo que me da miedo? Dale, dale María, por favor Háblame, que si no me pongo nervioso Señor inspector Señor Ana Qué gusto encontrarlos aquí, ¿no? ¿Cómo están, Alejandro? Bien, los vi de lejos y dije nada Tengo que saludarlos, buen provecho Buen provecho, gracias Gracias ¿Y eso? ¿Qué hace usted por aquí? Solo a tu lado quiero vivir Sin ti ¿Qué debo hacer ahora? Ver a Carlota con mi hija en brazos me volteó el mundo Es que sé que ni mi hija ni Juana están a salvo Tengo que hacer algo Yo vine a... ¿Yo? Sí A despedir a unos amigos que se quedaron aquí en la posada Ah, caramba, qué casualidad, ¿no? Sí, bueno, aquí vino gente de otras universidades del país Vino gente Sí, con la cuaima como hizo Me imagino que se quedaría en su casa Ana María, por favor No, no se preocupe, está bien Y bueno, ya los despedí Se ver, ellos son de... Disculpe ¿El inspector Salvador? ¿Y soy yo? Tiene una llamada en la barra Ay, Dios mío, ¿será algo que tenga que ver con Juana? Cualquier cosa yo te aviso, tranquila Tranquila, pues, permiso Sí, como no, vaya, vaya Yo me quedo aquí con la señora Ay, no, me va a disculpar Yo como que lo acompaño mejor No voy a ser burguera No, 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 no se preocupe Es una llamada falsa ¿Cómo? Lo que pasa es que yo le pagué al mesonero Para que le avisara al inspector Y lo entretuviera allá Mientras yo hablaba con usted ¿Aló? ¿Aló? ¿Y qué me tiene que decir usted Que no puede escuchar a Salvador? Se trata de su hija ¿Cómo? ¿Qué pasa con Juana? Usted tenía razón Juana se está quedando en mi casa Con Mauricio Ay, bendito sea Cristo, de verdad Vamos para allá Ay, griguencita, sí, vamos Diga, señora Señora, ¿por qué tanta urgencia? Ya sé dónde están Mauricio y Juana ¿Estás segura? Completamente Mauricio y Juana están escondidos En la casa de Alejandro Y Luz Marina Bello Y yo que pensé que había caído en desgracia Cuando quedé embarazada Ay, mi corazón Qué equivocada estaba Algún día podrás perdonarme Mi corazón Sí, mi niño Mi niño Ay, yo Pase ¿Mamá? Por supuesto que estoy segura De lo que digo, comisario Juana y Mauricio Están escondidos En casa de esa gente Si la niña Calota lo dice Será por algo, comisario Señora, entiéndame Para yo poder actuar Sobre el seguro En este caso Tan delicado Yo necesito saber De dónde usted saca Que Mauricio Y la señorita Pérez Están escondidos En casa de los vellos Yo pasé la noche En esa casa Y vi lo suficiente Como para estar segura De lo que digo Ay, señora Esa es una acusación Muy grave, ¿no? Yo me imagino Que usted sabe Claramente Lo que me está diciendo Por supuesto que lo sé Yo misma vi A la hija que tuvieron Y entonces, comisario ¿Qué va a hacer? ¿Se va a quedar así Con los brazos cruzados? ¿Va a esperar Que se escapen otra vez? Bien, mamá Acércate No te quejes Ay, mi amor Ya va, ya va Que la emoción No me permite Dar un paso Quiero quedarme Con esto Con esta imagen Así en la memoria Mi hija Con mi nieta No necesito Que me abrace Su hija Se portó Como toda una Campeona ciudadana Siéntase Orgullosa Me siento así Desde el día Que la tuve En mis brazos Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Siempre estuve contigo Todo el tiempo De verdad Créeme Sentía que me llamabas Estuve contigo Durante todo el parto Aunque no estuve en cuerpo Estuve en alma Mi amor Sentía Te escuchaba Que me llamabas Así como cuando me hablabas En la barriga Bueno, igualito Cárgala, mamá Cárgate Hola, maravilla Hola, maravilla Bien, ya avisé A las autoridades De la desaparición Del muchachito Ahora quédate tranquila Ay, no puedo, Rogelio ¿Cómo así? Imagínese usted Tenemos que conseguir al niñito ¿Cómo que tenemos? Tenemos mucha gente A mí no me incluyas ¿Quién no va a ayudarme? Yo no pienso perder Mi tiempo en este muchachito Que además No es nada de nosotros Ay, pues mi hijito Será adoptado y todo Pero por nuestra hija Y si Carlotica llega Mi hijito Y ve que el niñito Se fue Pues arde Troya Usted lo sabe No, pero si tanto Te preocupa Entonces piensa A dónde puede haberse ido El mocoso ese Y vas y lo buscas Ay, ¿sabe qué? Pienso que pudo haber ido Claro A la casa de la mosquita Muerta esa Donde cogió por primera vez Cuando huyó A la casa de Juana Pérez, mijo Hola, buchiplumita Te habla tu abue Tu abuela Mi amor Querida La única abuela Que tienes Y tendrás Ay, Dios mío Qué abuso Pero es que esto Es demasiado hermoso Madre Y los niños Que son todos horrorosos Todos arrugados Después que se componen Pero imagínate Con este chiquitico Esto es una manzanita Mamá Bueno, mi amor Tú también eras bella Tú eras espectacular Pero yo pensaba Que tú eras la única Pero ahora ha llegado Esta princesa ¿Verdad, mi vida? Chica, tiene Tiene como un aire contigo Mauricio Pero es que claro, mi amor Con esos padres Que te gastas Muñeca mía Sí, no sé Si son los ojos ¿Qué será? La nariz Que tengo yo de mi papi Bueno, si Si lo dice la abuela Será que pinto bien Entonces Yo casi lloro Yo no me lo dejo solo ¿Qué va? ¿Y qué pasó con los miados Que me ofreciste? Epa, epa ¿Qué es? Que los miados Los ofrece el padre Bueno, eso es verdad Lo que pasa es que Como estos dos andan Como San José y la Virgen O sea, sin nada Y buscando posada Pues los miados Me tocan a mí Y a mucha honra, ¿ok? A mucha honra Así que vamos a buscar Esa botella de champaña La destapamos Y celebramos Acompañame Yo las dejo entonces Para que converse Ya Ya también Ay, mi hija Ya no lo puedo creer Que eres mamá Estoy maravilloso Y esta princesa rica Véngase con su abue Véngase con su abue Sí, mi amor Eres la abuela más joven Que te puede llenar la boca Con eso Ay, mamá Después de haber vivido Esta experiencia Estoy de toda la razón En todo Qué joven, mi vida Te viste muy mal Ay, no Me dolió muchísimo Fue muy difícil Pero bueno, Mauricio Estaba ahí conmigo Y la recibió él Fue muy hermoso Ay, mi vida No te dio pena Digo, siendo Siendo mujer, mamá No siendo buena la Virgen Pero ya no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por nosotros, Alejandro Mauricio, por favor, entre los amigos no existe el agradecimiento Tranquilo Cuando sea y como sea Cuando sea y como sea ¿Te acuerdas? Ajá Nuestro lema en la uni Claro Francisco tú y yo Francisco Estoy seguro que Francisco estaba tratando de cumplir nuestro lema cuando alguien se lo impidió Ajá Sí, pero ¿quién? Tengo mi sospecha Ajá Pero Mientras sea yo El único al que todo el mundo señale como culpable Es muy poco lo que puedo hacer Tal vez sea preferible que te entregues y demuestres tu inocencia primero Alejandro, por favor, ¿tú crees? ¿Cómo está la justicia en este país, por favor? Yo estaría dispuesto a defenderte Yo sería tu abogado Gracias, Alejandro Nalo Nalo, Alejandro Ah, sí, Fernando ¿Y eso que me está llamando, comisario? Bueno, Alejandro, tengo que hablar contigo por la amistad que nos une hace tantos años Ajá, ¿y qué me quiere decir, Fernando? Que estoy saliendo para allá Estoy atendiendo a una denuncia que hizo personalmente Carlota, la esposa de Mauricio de la Vega ¿Carlota hizo una denuncia? Ella asegura que su esposo Mauricio y la mujer que lo acompaña se esconden en tu casa Ay, mi corazón, me siento tan mal por no haber estado contigo durante el parto El deber de una madre está con su hija durante el parto Ay, mamá, pero si estuviste, por favor ¿Tú no misma me dijiste que estuviste? Y sí, estuviste Yo te nombré muchas veces, te lo puedo asegurar Y también supe Bueno, sentí O bueno, adiviné que Que ya eras toda una mujer Cuando Supe que habías conocido el amor en esa cabaña Y me sentí tan... Tan bien ¿Sientes que no debí hacerlo? No, mi vida Tiene que haber sido algo tan mágico y tan bello Pues cuando entré sentí como una ola de amor Ahora te entiendo tanto, mamá Tanto, esa búsqueda incesante Ese... Querer conocer a alguien que... Que esté contigo y que... Verdaderamente te haga el amor Pero no es solo hacer el amor Es alguien que me complete Como a ti Mauricio es tu verdad, mi vida Estoy segura Así es Y fue tan hermoso, mamá Como jamás lo hubiese imaginado, de verdad Estoy completa Y absolutamente enamorada de Mauricio ¿Qué pasó? Carlota los denunció Se dio cuenta y no dijo nada Porque ella te quiere preso Yo creo que Carlota busca venganza Juan y yo tenemos que ir Yo creo que sí El comisario estará aquí en pocos minutos Buenas Hola, ¿cómo está, inspector? ¿Cómo le va? ¿Cómo está el comisario? ¿Qué pasó? ¿Un operativo? No, no, no Investigando un aviso Ah, pero tiene algo que ver con Juana y Mauricio No, no lo sabemos todavía Este, ¿por qué? No, no, digo yo No puedo acompañarlos No, no, usted sabe que aquí en los pueblos No me gustan los policías de la ciudad Yo, yo le aviso Ah, gracias, pues Epa, amigo ¿Te acuerdas de la señora que siempre anda conmigo? Sí, sí ¿No la has visto por aquí hoy? No No, señor, no la he visto hoy ¿Dónde te metiste, Ana María? Y sin decirme nada Ay, ¿viste, mamá? No nos trajeron champaña Para la gente Ustedes Yo quería agradecerle todo lo que ha hecho por mi hija De verdad Juana me contó Muchas gracias Descuide ¿Qué está pasando? No tienen cara de estar muy contentos, ¿qué digamos? Juana Mi amor, escúchame bien Es muy posible que la policía haya salido para acá Así que lo más conveniente es que te quedes con tu mamá Y regreses con ella para Caracas Eso me parece razonable Mamá Tú y yo no nos vamos a separar, Mauricio No podemos poner en riesgo a Mariana Por estar saltando de un lado al otro, mi amor Es sensata No Juana, entiende Mi amor, si tengo que huir, no puedo protegerla Yo tampoco me quiero separar de ti Pero La única diferencia que hay con Mariana En estos momentos, Mauricio Es que antes estaba dentro de mí Y ahora está afuera Con nosotros Nos puede seguir protegiendo Y si la policía viene para acá Y tienes que huir Pues tú y yo no nos vamos a separar Porque yo me voy contigo, ¿me entendiste? Como usted quiera, niña Calota En Saídita me estaciona al ladito, ¿sí? Sí, Gabacho, por favor Mi amor Papá, ya hablé con el comisario de aquí Y le dije dónde se escondían ¿Cómo es la cosa? Estoy segura que ya tuvieron a su bebé, papá Y es una niñita horrenda Así que como ya yo sabía Que se estaban escondiendo En casa de un amigo de Mauricio Vi parte de la policía Pues me parece muy interesante Lo que me estás diciendo Ahora dime ¿Cómo están las cosas por allá? Voy Ya van Pero bueno, ya van ¿Qué mollejero es este, ah? Pero un momentico, ya voy Buenas Permiso Buenas Dígame Bueno, entonces ¿Dónde se metió? Con tal de que no haya ido de pueblo A un pueblo buscando Amiguita Todo está bien Ana, ¿dónde te metiste? Salvador Tú te fuiste a hablar por teléfono Y entonces yo me puse Me fui a caminar con este señor El amigo de Mauricio Alejandro Ajá Entonces después, bueno Él se montó en su carro Se desapareció Y yo de idiota Me perdí Entonces, bueno, hasta ahorita Ana, ¿tú me estás diciendo la verdad? ¿Claro? Ana María, mira Que te conozco lo suficiente Como para saber si me estás mintiendo Adiós Pero, ¿y entonces, chico? Además, a mí nadie me conoce ¿Oíste? Nadie Está bien Está bien Está bien Además, ¿cómo te iba a encontrar? ¿Dónde estabas tú? ¿Tú dónde te metiste? Estaba en la comisaría Parece que recibieron información De dónde está Mauricio ¿Quién es Rosa? ¿Quién llegó? ¿Qué hace usted aquí? Tía, yo le abrí la puerta Yo hice mal Hable, pues ¿Qué es lo que quiere? Bueno, muchachos Hay que revisar la casa Yo lo siento por los dueños Pero esto es lo que toca Sí, parece que Hicieron una denuncia Recibieron un aviso E iban a investigar Esa fue la Buenuta Eso de gracia Malicioso ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ese Salvador Ese gente mala Que quiere hacer creer Que quiere hacer ver A Mauricio y a Juana Como si fueran unos delincuentes? No, no, no Espérate un momentito Ana María Un momentito Yo sé que Mauricio No es un asesino Pero Pero él escapó Y eso es un delito Ay, Salvador Tampoco así No, no ¿Cómo que tampoco así? Es que a ti se te olvida Que Juana Incluso me robó Las llaves Las llaves de mi carro Para dárselo a Mauricio Bueno, pero en el amor Todo se vale Y tú sabes Porque tú Estás enamorado O bueno Estuviste enamorado Por lo menos O sea No, no O sea Un momentito Ana María ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo que de qué? Sí, sí De amor ¿Qué es eso? ¿Qué tengo yo que ver Con Juana y Mauricio? ¿Qué enamoran? ¿Qué? Bueno Pero Por favor Salvador Tú no tienes Que a mí me da nervio Que me los estén buscando Así ¿Y qué sé yo Si le van a hacer algo malo a Juana? No, es muy fácil Yo llamo a la comisaría Pregunto dónde es el operativo Y arrancamos para allá No, hombre ¿Ya para qué? Ya Ya Ya, ya va ¿Cómo que ya para qué? ¿Cómo? Tú me estás volviendo loco A la María ¿Qué pasa? Pero Salvador Por favor Que los van a ir a buscar De pronto un sitio Donde seguramente ellos ya Olvídate que se habrán escapado De ese sitio Y, o sea Mejor no me hagas No me hagas caso No importa Ana María Ana María Tú sabes dónde están, ¿verdad? Tú estuviste con Juana Y Mauricio Y no me lo quieres decir Es eso, ¿verdad? ¿Rafael? Pues sí, Rafael El niño Está aquí, ¿cierto? Usted me va a disculpar Pero su nieto No está aquí Pues mire Se volvió a escapar Y ya una vez lo hizo Y agarró para acá Así que yo pienso Que está aquí Bueno, pues si ese niño Se escapa cada rato De esa casa Será porque No lo tratan bien ¿Sabe qué? Eso no es asunto suyo Bueno, tal vez Pero es un niño bueno Que yo quiero mucho Y si él en verdad Recibiera amor Pues no se estaría escapando ¿No? Ah, pues caramba Me cayó frutero ¿Sabe qué? Que en mi tiempo No me da para sentarme A escuchar lecciones De estupidez Así que solo le digo Una cosa Si usted llega a saber Del niño, por favor Repórtelo A menos que quiera ser Acusada de secuestro ¿Sí me entendió? Buenas tardes Yo no sé nada Y ni que me tortures Hablo ¿Y nadie te está torturando? Uy, claro que me estás torturando Me estás interrogando Y eso es solamente Porque tú No hay manera De que Deje a un lado al policía ¿Vale? No puede ser Que tú siempre pongas Por delante al policía Del amigo ¿Qué? De lo que sientes por mí No, no, no Pero, no empieces otra vez Que no sé A dónde quieres llegar con eso Bueno, yo te lo explico Lo que yo quiero, Salvador Es que tú Este Por lo que queda de día Por lo menos Por el ratico que queda de día ¿Qué? ¿Qué? Que dejes a un lado al policía Y te quedes con Con el amigo ¿Se puede? No, no, no Ya va, Ana María Ya va No, no, no No, no, María No, no, las cosas no son así Las cosas no son así, Ana María Porque yo Yo carajo Yo te quiero Pero Pero no me pides Que no me No me hagas que mezquen Las cosas El trabajo de policía Con la mitad No puedo Pero si es precisamente eso Eso es lo que yo quiero Que no mezclen las cosas Ay, Salvador Anda, ven acá Ven acá De verdad Lo que quiero es que Que hagas eso Que pongas a un lado Al policía Y te quedes con Con lo que sientes por mí No se puede ¿Ah? No No, no, no No, no, no No, no, no Anda, porfa Te juro que Por un ratito nada más ¿Sí? Anda Está bien, Ana María Está bien Pero Solo Por un ratito Como tú dices Un ratito nada más De manera que Estos son los números Actuales de la revista Por supuesto Mi querido padre Son un copia fidedigna Sí, sí, sí Bueno Como podrás ver Allí tienes reflejadas Las nuevas cifras Ahora que estamos Asociados con la gente De Miami Papá Padre Disculpa Si puedes saber Qué te pasa Que te veo tan pensativo No, es que estoy Preocupado Por la revista Porque La cosa está bien No, chico No es la bendita revista Lo que me preocupa Es tu hermana Carlota Que ahora Declara haber visto A la hija De Mauricio Y Juana Pérez ¿Qué? Y ahora se le metió Eso en la cabeza Lo que me preocupa Es que tu hermana Es capaz de hacer Cualquier cosa Bueno, padre Cada día Mi querida hermana Se parece mucho más A mi madre, ¿no? No, no, no Un momentico No subestimes a Carlota De ese modo Al contrario Yo diría que sea Que se parece A mí cada vez más Ella Va a lo que quiere Y no le importa Nada Ni nadie Ojalá Mis hijos varones Hubieran tenido La tenacidad Que ella demuestra Tener a la hora De hacer las cosas Dime, pues Sí, bueno Me dijiste que Que no ibas a ser policía Por un ratito, ¿ok? Bueno, pero por un ratito Nada más Nada más Sí, este Eso fue lo que acordamos Y Y bueno Es que Es que hay 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 ya alguien Alguien O más bien Alguienes Alguienes Que te quieren Saludar En calidad de su amigo Salvador ¿Ok? Ok 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 No me estás entendiendo Rogelio Rogelio Prometiste sacar a mi hermano De la cárcel Y no estás haciendo nada Bueno, todo va a su tiempo, ¿no? Fíjate que no Mi hermano lleva demasiados años Metido allí Ah Y ahora te duele Que sea él el que está pagando Por lo que tú hiciste No te estoy pidiendo un favor Rogelio Te exijo que saques a mi hermano De la cárcel Caramba Caramba Mírenla a ella, ¿no? Exigiendo A ver, ¿qué piensas hacerme Si yo no te cumplo? Tengo algo que tú necesitas demasiado O estás dispuesto a vivir igual de bien Si yo te dejo Y nunca más vuelves a verme la cara Óyeme bien, Rogelio O cumples tu promesa De sacar a mi hermano De la cárcel O no me ves Nunca más Eso júralo Caramba Pues no me digan que interrumpo O sí Por si es bellísima ¿Se parece a mí? Le dije que era bellísima Por lo tanto se parece a ti Un poquito Un poquito a Bueno Y a ti también se parece Mauricio Salvador Yo quería disculparme con usted Por haberme fugado De la comisaría en Caracas Ay no, por favor Mauricio No traigas ese tema con la acción Que Salvador está aquí ahorita En calidad de amigo y no de policía Por un ratito nada más Te lo dije Por un ratito Y ese ratito puede pasar rapidito Si ustedes no me aclaran Qué es lo que van a hacer No te pongas serio Salvador Porque si no me voy a arrepentir Dame acá a mi nieta Venga acá mi querida Bueno, realmente esos días De fugaz nos sirvieron para Para estar juntos Para ser felices Y para poder recibir a nuestra hija juntos también Creo que Salvador Salvador tiene razón Si está aquí como amigo Es para ayudarnos a buscar una solución Y yo la necesito Bueno, pero que esa solución No sea Mauricio Tener que ir a la cárcel Yo de verdad no aguantaría eso Y si eso pasa Entonces yo me presento Y nos fugamos otra vez Cosa que estuvo muy mal hecha Señorita Señora ¿Cómo? Señora Porque ya yo no soy una señorita Soy una señora madre Bueno, ok Eso está muy bien Y yo me contento Pero de verdad Pienso que ustedes Están viviendo una fantasía Mauricio no puede seguir huyendo Toda la vida Porque así No van a ser felices Ni que se vayan Hasta la China Qué bueno que ya firmaste Los papeles Para lo de la revista Rogelio Porque Con Mauricio ausente Siempre es bueno Que nos asesores a todos Claro Y ahora sí me voy Porque se me hace tarde Hasta luego señora No olvides lo del reglamento Del que hablamos ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras? Pues nada Solo la cara Como nervioso que tiene O si serán solo ideas mías Yo pienso que Salvador Tiene razón Por favor Mauricio No digas eso Ay por Dios Salvador No empieces a enredar las cosas Yo solo di mi opinión Como amigo Yo también considero Que yo debo regresar a Caracas Y entregarnos Yo necesito comprobar Que soy inocente Sí Mauricio Tú sabes que tú eres inocente Pero solamente tú lo sabes Hay un montón de gente mala Que está a tu alrededor Y Salvador Sabe que eso es así Por favor ¿Tú no te acuerdas Que nos intentaron matarte? Bueno pero yo me comprometo A resguardar su seguridad Yo creo que no debes Estar enredando las cosas Chicos Porque olvídate Los peces de colores Aquí mira Si alguien le tiene El ojo puesto Hasta mandrake Que venga a protegerlo Que va Eso no sirve No Salvador 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 Usted tiene que garantizarme Que Juana y mi hija Van a estar protegidas Eso es lo que yo necesito saber Que ellas dos van a estar resguardadas Ellas son las que necesitan protección No Si yo sé eso Yo voy y me entrego Salvador Escúchame Tú una vez me dijiste Que bueno Que tú te sentías Como mi papá ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Sí Entonces Tú sabes que la maldad Es capaz de llegar A todas partes Salvador Tú sabes que Mauricio No va a estar a salvo Entregándose Anda por favor Díselo Salvador Tú sabes que eso es así ¿Verdad? Explícaselo Ya sé por qué estás dudando Solo a tu lado quiero vivir Sin ti mismo ¿Ya? ¿Listo? ¿Qué? ¿Ya lo mando el fotolito? Eh Eh Sí, sí, sí Ya Está aprobado ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿De qué? No, no sé Me estás mirando así como Como raro Estás como distraída ¿En qué estás pensando? No No, no En nada en particular Eso sí Yo me voy a ir a entregar esto ¿Ok? Pero bueno ¿Qué es lo que me pasa a mí con Brandi? ¿Por qué será que ahora de repente Me gusta tanto? Ah, es que usted piensa seguir el mismo camino de Mauricio de la Vega Para afectar a su familia por cualquier mujercita, ¿cierto? Ya, 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 ya Amparo, te estás poniendo pesada con el tema, chica Cambia de disco Ah, sí, claro Pues todo lo que yo le digo hoy a usted le molesta, ¿cierto? Pues muy cierto No me hable así, Rogelio Pero bueno, ¿qué es lo que tú quieres, mujer? Rogelio, que se dé cuenta que nuestra familia necesita respeto Que nos dé nuestro puesto Y se preocupe por los problemas que está trayendo a nuestra vida A nuestra casa A la conducta de Mauricio Que le pido mucho Amparo, si algo bueno tú has tenido en la vida Es la claridad de no entrometerte en asuntos Que no te concierren Y Mauricio de la Vega es uno de esos asuntos Pues fíjese que no Mauricio de la Vega sí me concierne Porque la conducta de ese hombre Afecta directamente a nuestra hija Carlotica Y por lo tanto, pues, me afecta a mí Amparo, ¿entiendes algo? Mientras más pronto Carlota acepte que Mauricio de la Vega ya salió de su vida Va a ser más fácil para todos Juan, yo no puedo estar huyendo toda mi vida Y arrastrar en mi vida a mi hija y a la mujer que amo Yo no puedo Mauricio, no vamos a ir a ninguna parte No vamos a regresar Por favor Pero es que de esta manera yo no puedo darle lo mejor que quiero darle a ustedes Así no puedo, Juan Ay, Dios mío, qué miedo, Mauricio Mauricio Regresa, regresa Tienes razón en lo que estás diciendo Mauricio, no Por favor, por favor Juana Tú regresas a la casa de tu abuela y yo me entrego Yo voy directo al juzgado A mí nadie va a condenarme por un crimen que no cometí Yo soy inocente No se atrevan a volver a pedirme que me calme Porque francamente esto es el colmo del descaro, por favor No es ningún descaro, Carlota Mira, yo lo que no quiero es que tú algún día te arrepientas de todo lo que estás diciendo ahora Porque no sé si te pueda perdonar, ¿ok? Si hay alguien que tiene que preocuparse por pedir perdón son ustedes dos Porque me engañaron Porque me utilizaron Porque utilizaron mi confianza para jugarme sucio Carlota, yo creo que mejor dejamos esto aquí Si me disculpan, yo diría que la niña Carlota no terminaba de decir lo que venía a decir Así que con todo respeto le recomiendo que al menos la deje terminar de hablar, señor Pase lo que pase, mi paciencia tiene un límite La mía también, maestro Así que le recomiendo que al menos la deje terminar de hablar Carlota, entiéndenos Mira, todo esto nos tomó por sorpresa Yo si apenas he tenido tiempo para entender algo ¡Mentira! ¿Hasta cuándo me dicen mentira? Cuando Luz Marina me llamó sabía que Mauricio hizo mentira Carlota, tú no tienes ningún derecho a venir a mi casa a insultarnos Y encima acompañada por un matón Todo el derecho que me da la gana Porque cuando yo tenía que creer en ustedes, lo hice Pero bueno, habla de una vez entonces ¿Qué es lo que quieres? Quiero ver a la bastarda Aquí no hay ninguna bastarda Sí hay una bastarda La supuesta hija de la criada Entonces, quiero ver a esa niña ya Bueno, llegó la hora Ay, Dios mío, casi no he estado con mi hija y con mi nieta Ay, no me podré ir yo con ustedes Ay, eso es imprudente, Ana María Eso sería un disparate Mamá, no Nos vamos a poder ver en Caracas Así que no te preocupes Yo prefiero Estar estas últimas horas con Mauricio No se sabe cuánto tiempo vamos a estar separados Así que... Sí, bueno, está bien Bueno, de todas maneras Salvador me garantizó que era nada más por las averiguaciones Que tú estarás allí Ay, te amo, mi vida Te amo, mi vida Mucho, mucho, mucho Ay, me las cuidas Por favor Me las cuidas ¿Qué tal? Todavía no me creo que son dos Claro que sí, Ana María Con mi vida sí es necesario ¿Y entonces? ¿Me muestran a la niña o la tengo que ir a buscar yo? Por supuesto que no te vamos a mostrar a la niña de Lucía ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar? Además, ya... Ya la muchacha salió, Carlita Pero bueno, por favor ¡Dejen de mentirme, ya! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya yo me cancelo esta falsa! ¿Tú sabes cómo es la cosa? Que si nosotros decidimos ayudar a Mauricio Es porque creemos mucho más en él De lo que creemos en ti Amigo, yo creo que con esa actitud no creo que llegue muy lejos, ¿sabe? Maestro, hágame el favor y respete No se meta en este asunto Porque usted podrá ser muy macho allá afuera en la calle Pero aquí en mi casa El único macho soy yo Camacho no vale la pena Claro, Carlota Nada de esto vale la pena Yo estoy seguro Que Mauricio no es culpable de nada de lo que lo acusan Y tú también deberías estarlo No sabe lo que estás diciendo, Alejandro No sabe lo injustos que son conmigo No, no, no Reflexiona Reflexiona En vez de estar buscando que metan preso al hombre que ha compartido tanto contigo Oye, deberías apoyarlo, ¿vale? Y no dejarte llevar por todo ese despecho que tienes encima Ay, la casona, qué bonita Es preciosa, ¿verdad? Es la primera sonrisa que te veo desde que amaneció Ay, bueno, ¿y cómo no, Mauricio? Esa casa Me trae muy bellos recuerdos Muy, muy, muy bellos recuerdos Y al principio, tú sabes que yo pensaba que era tétrica, sí, que daba miedo y todo Pero, pero, pero para mí es un sitio muy especial Para mí también ¿Fuemos a bajarnos un ratito? Un ratito Yo te lo dije, mi amor Yo te dije que esto nos iba a causar problemas Yo sabía lo peligrosa que era esa mujer ¿Por qué está herida, Alejandro? Por lo que le está pasando con Mauricio Yo te dije que este era un asunto muy delicado Sí, yo lo sé, mi vida, yo lo sé ¿Pero qué querías que hiciera? Tú querías que yo me quedara de brazos cruzados Viendo cómo le jugaban sucio a Mauricio, que es mi amigo No puedo ¿Pero quién, quién? ¿Quién quiere hacerle daño de esa manera, Alejandro? No sé No sé, pero después de todo lo que hemos visto No me extrañaría que fuera la propia Carlota guiada por su despecho No me extrañaría Fíjense, niña Calutica Ahí se quedaron ellos por primera vez Solo a tu lado quiero vivir Sin ti mi cielo se vuelve gris Dime qué hacer si no estás aquí Solo a tu lado quiero